¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Maki, bienvenidos a mi canal. El video de hoy está un poquito diferente, es más relajado, más casual. Vamos a hacer una dinámica que yo siempre hago en Instagram y a ustedes les gusta muchísimo y es preguntas y respuestas, pero esta vez le dimos un girito. No solamente voy a ser yo contestando sus preguntas, sino mis papás y mi hermanita Dani. Entonces ahí les puse por Instagram como manden sus preguntas y manden a quien van dirigidas y en este video les vamos a contestar algunas, así que si quieren ver qué preguntaron y qué respondieron por ahí, sigan viendo. ¿Cómo te parece mi novio? ¿Por qué se ríe? ¿Cuál? ¿El actual? ¿Cómo que cuál? ¿Es que cuántos tengo? Pues los que has tenido, o sea. Mi novio, papi. Otros son ex. Bien, me cae bien. ¿Cuán varios? A ver, ¿cómo te cae Jorge? Sencilla la pregunta. Bien. Miren, oigan, son como dos gotas de agua en su personalidad y en su físico. Como ustedes lo han notado, entonces es imposible que le caiga mal. Son muy parecidos. Dani, ¿se te hizo difícil ser hermana de una famosa youtuber? No, yo creo que mal empezó cuando yo era muy chiquita, entonces como que para mí fue normal. Normal, sí, como que me acostumbré y no lo veía raro, ni diferente. Nada más que, por ejemplo, en el colegio ya todos sabían, entonces como que tampoco fue un cambio de un día para el otro. Exacto, no fue como ahorita TikTok. Las celebridades de TikTok, todo fue muy despacio, la cosita y sí, fue muy normal. Y tampoco es que, guay, la famosa, Sofía Vergara. Vamos a quitar. ¿Quién de las tres crees que se parece más a tu carácter? ¿A mi carácter? ¿Tú lo puedes decir una? Pues tú. Yo también digo que mi mamá y yo somos como las más parecidas. Y de joven mi mamá me dice que también era muy por el estilo, ¿cierto? Pero explica tu respuesta. En cuanto a forma de ser, en cuanto a eso, de pronto yo soy más explosiva. Marial es más calmada. Pero en cuanto vemos las cosas, en cuanto a cómo las analizamos y eso, somos muy parecidas a las dos. Sí, sí, sí. Cómo actuamos. ¿Quién de las tres se parece más a ti en carácter? Daniela. ¿Daniela? Sí. ¿Por qué? Por su estilo. Ella es muy filósofa, muy callada. Muy inteligente, muy estudiosa, muy juiciosa. Muy aplicada. Sí, pero eso es más como de, sí, como su personalidad, su esencia, su... Pero digamos de carácter, si se refieren más como al genio. Daniela. Sí, no, Daniela. Súper, pero... Paola. Puede ser Paola. ¿Qué va a seguir Dani en la U? Buena pregunta. ¿Qué vas a estudiar, Daniela? Yo sé. No, mentiras. Me gusta Derecho o Relaciones Internacionales, pero como que aún no estoy decidida. No, no sé. Y ya TikTok, TikTok, porque está en décimo. Solamente le falta once y ya se gradúa, entonces es hora de tomar la decisión. No quiero. ¿Qué es lo que más te gusta de ser YouTuber? Lo que más me gusta es tenerlos a ustedes. Siento que nunca en la vida me voy a sentir sola. Es increíble poder estar conectada con tanta gente de diferentes países. O sea, personas que nunca en otra situación o en otras circunstancias hubiera conocido. Así que leer sus mensajes, contestar sus correos, ver sus caritas, no sé. Me hace demasiado feliz y sí, siento que todo eso me ha traído demasiadas bendiciones. Y una de las más grandes es tenerlas a ustedes y tenerlos a ustedes. No sé por qué a veces siempre hablo como si fueran niñas. También hay niños por acá y los amo a todos por igual. ¿Qué tan consentida soy del 1 al 10? 20. Cero. Mi papá dijo que 11. Sí. ¿Maki es muy consentida del 1 al 10? 11. ¿Por qué? Porque eres supremamente consentida por tu mamá, por Daniela y por mí. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de tu familia? Lo que más me gusta es que somos... Bueno, pues tenemos mucha confianza entre nosotros. Entonces, como que contamos mucho las cosas. Yo le cuento a mi mamá mucho, a mi papá, a Mariale, Maligual. Y como que entre nosotros como que no hay secretos. Y eso me gusta. Lo que menos me gusta de pronto es que todos tenemos como nuestro genio. Entonces, a veces como que explotamos y somos como... ¿Esto qué le dio? Entonces, de pronto eso. ¿Te has operado algo? Creo que eso no es un secreto para nadie. Yo me operé la nariz. De perfil no cambié absolutamente nada. Era más como que era gruesita. Y nada, me la quise cambiar. Era como un complejo que tenía muy bobito. Pero la verdad es que no me arrepiento. Me gustó el resultado y... Sí, salí muy contenta. ¿Nunca pensaste tener un niño? Sí. ¿Sí? Tú querías un niño. Él quería que yo fuera un niño. No. ¿No? No. Que Paola fuera un niño. Cuando nació Paola, yo quería un niño y nació Paola. Cuando nació Mariale, yo quería que fuera un niño y nació Mariale. Cuando nació Daniela, yo quería que fuera un niño y nació Daniela. Y ya después compramos a Abel. También niña. No, pero... Te quedaste con las ganas. Pero mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Por qué? Porque las niñas siempre van a estar en casa. Y cuando tengan bebés, van a estar en casa. ¿Es fácil ser mamá de tres niñas y a la vez esposa? Sí, claro. Sin ningún problema. ¿Tú siempre quisiste niñas? A mí siempre me han encantado las niñas porque muñequé con las tres. Y esposa, pues... Es una decisión que uno toma. Sí, mi compañero, mi amigo, mi todo, entonces... Compañeros de vida. Exacto. Sí, es una pareja muy linda. Todos me preguntan siempre por su historia de amor. Algún día la vendremos a contar. ¿Qué es por lo que más le peleas a Male? Male soy yo, Maki. La verdad casi no peleamos. No, peleas largas como tal, no. Es como de momento. Exacto. Como que de pronto es como... ¡Ay, Daniela! Para tu papi. ¿Se pone celoso de compartir a sus hijas con los novios? Poquito. Mentira, mi mamá es cero celoso. No, sí, no creas. Me tienen que caer muy bien como para aceptarles que se acerquen. Yo le cuento a mi papá y a mi mamá que tengo novios desde chiquitica y yo les cuento. Ellos, en serio, pero nunca han sido celosos, nunca me han prohibido salir con alguien, para nada. Nunca. Pero pues obviamente porque siempre se traen a la casa, los conocen primero, pero celoso, celoso, yo no te creeré. Eres envidioso cuando, digamos, te quitamos la atención a ti y se la ponemos a ellos. Ahí sí es todo. ¿Cómo te ha ido con lo de Vibri? Bueno, hice los 10 días y me fue demasiado bien. Vi los resultados súper rápido y seguí viendo resultados, entonces estoy muy contenta. Y bueno, ya casi terminamos el mes para que yo les pueda filmar un video mostrándoles los cambios, mostrándoles ya números y bueno, para que ustedes se den una mejor idea. Pero la verdad estoy muy contenta. Para tu mami, ¿cuál es la peor travesura que han hecho las niñas? La peor travesura, ¿qué te acuerdes? No, yo no me acuerdo, no. ¿Nunca hicimos algún daño así? No. Yo sí me acuerdo de varios. ¿En serio? Cuando rompí la puerta de la ducha en la casa de mi tío. No, pero eso no fue culpa tuya, estaba mal instalada la ducha. Cuando se me cayó el gabinete de la cocina en la casa de mis abuelitos. Bueno, lo que pasa es que se unía con la primita, que es como gemela de ella porque tienen la misma edad. Y hacían sus pilatunas, pero pues no nada grave. De romperle la colección de vacas a la abuelita, de tumbarle un mueble en la cocina y caer sobre el mesón. De jugar con el teléfono de la casa. Pero no era nada grave. Sí, así como travesuras así malas, no. ¿Alguna vez quisiste que Male siguiera el ejemplo de haber realizado la carrera militar? No. ¿No? ¿Por qué no? No doy la talla. No, no quería que ninguna fuera militar. Por los sacrificios que tendrían que vivir. Y ustedes, cero, cero sacrificios. No, es muy duro. Yo de verdad admiro a todos los militares, mujeres y hombres que, pucha, de verdad la dan toda. Y yo no me vería en eso. ¿Qué consejos le darías a un matrimonio que apenas se está iniciando? Que compartan mucho tiempo juntos. Como aprendan esa parte de convivencia. A conocer, a convivir, a aceptarse como son y no pretender cambiar a otra persona. ¡Ay, muy buen consejo! 38 años. ¿A mí dirás cuántos que llevan casadas? ¿Cuáles 38? ¿Cuántos años llevan? Llevamos 28 años, 8 meses. ¿Tus abuelos paternos y maternos son casados y aún siguen juntos? Bueno, mis abuelitos maternos sí, están casaditos y siguen juntos. Ya hace unos, un año, dos años celebramos los 50 años de casados. Si no estoy mal. Y mis abuelitos paternos también estaban casados. Y duraron casados mucho tiempo hasta que mi abuelito falleció. Ya hace unos 9, 10 años. La última. ¿Cómo definirías a Maki en 5 palabras? Bueno. Consagrada, cariñosa, inteligente, muy sensible. ¿Y qué otra, Mali? Leal. Muy leal. Eso siempre me la dicen normalmente. Muy leal. Sí, es que ya es como muy común esa palabra, pero sí, muy leal. ¡Yay! ¿Cuál ha sido el momento que nunca olvidarán en familia? Esta pregunta está muy difícil porque llevo 23 años compartiendo momentos increíbles con ellos. Creería que de pronto los viajes, todo lo que sea como vivir nuevas experiencias con ellos, es increíble conocer nuevos lugares y como que en los viajes nos damos la oportunidad como de hablar más y reírnos y probar nuevas cosas. Es muy chévere. O sea, yo amo, amo viajar con mis papás. Y diría que otro momento favorito así fuera de los viajes fue no precisamente un momento así como fuimos muy felices, sino un momento muy difícil para todos que tuvo que ver con la salud de mi mamá. Fue un susto muy feo que vivimos todos, pero creo que a partir de eso nos empezamos a amar más, a valorar más, a reírnos más, a vivir cada día más. Y siento que eso nos cambió por completo. Eso fue hace como dos añitos. Fue muy duro, pero como que nos demostró lo que está hecho la familia y no sé, la verdad lo recuerdo como con mucha nostalgia, pero al mismo tiempo digo, Dios mío, o sea, estoy muy agradecida con Dios y con mi familia y lo que tengo es increíble. Entonces diría que ese momento nunca lo olvidaremos definitivamente. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó pongan deditos arriba y pongan en los comentarios que a otras preguntas les hubiera gustado que respondiéramos. Yo creo que podemos hacer una parte dos de este videíto y va a estar súper chévere. Entonces pongan todas sus preguntas en la caja de información. Recuerden seguirme en mis redes sociales para no perderse estas dinámicas que hacemos juntos. Y ya me despido y les mando un beso enorme y que estén muy bien. ¡Chao!